de el distrito, estamos con el compañero Beiber, él está sirviendo la patasca, ahí es el plato de patasca ayer han sacrificado a una res, la más grande aquí del distrito La Morada, compañero qué tal, buenos días, nuevamente chambeando de amanecidas bueno, acá están con sus baldes, han venido con sus ollas a recoger su pataja, qué tal, buenos días su saludo para la ronda campesina y también para todos los amigos buenos días con todos, a la ronda campesina gracias, gracias por la ronda campesina acá el compañero está sirviendo esta rica patasca ya se termina, ya se termina también ya están llegando con su recipiente, compañero y acá está la yuca, la rica yuca que va a ser hoy día consumida por más de 1200 personas están llegando aquí al distrito La Morada, donde va a haber una reunión la compañera está con su tapa las señoras han venido también de diferentes, acá están los muy bien directos acá saboreando la rica patasca desde ayer en el tauco este, preparando la patasca provecho señora, provecho, se va usted con su patasca ya está bien, acá los amigos también están disfrutando de la patasca están ayudando, colaborando el pueblo a través de uno megáfondo que se le ha escuchado acá al compañero Beiber, él ha invitado a todos los amigos para que vengan a disfrutar ya se va a acabar, ya se acaba maestro se acaba, se acaba trae tu plato a ver ya se acaba se acabó ya la patasca, rápido a ver ha llamado usted a toda la población a través de los megáfonos un poco porque no ha sido chica la red chica nomás don Pedro, está a pasar con dos de la rica ah ya ah, ahí es don Pedro ya se fue ya ya llegó un poco tarde el señor, tiene que traer esto es lo que ha quedado de la de la sobra de la red, no ahí está, de la patasca que rico si lo hemos probado, exquisito y bien este sazonado preparado señora la señora ha traído su tapa para ella toma señora para usted toma eso claro, para que disfrute señora ya se va la señora Felicia y ahora nosotros vamos a cortar esta transmisión vamos a regresar ya dentro de un rato más con la asamblea aquí en el litrito La Morada bueno ya se acabó ya se terminó en la rica patasca ya están ya llegando en moto llegan pero ya no hay patasca se acabó la patasca ya se acabó la patasca se acabó dice que ha sido una red pequeña nada más si hubiera sido una red más grande que hubiera habido para la población bueno nosotros estamos aquí nuevamente en vivo desde el distrito de La Morada muy bonito verde acá está esto es este la esta plantita el coco está el coco acá está afuera en las calles esto está para consumo ya o o todavía falta madurar todavía falta todavía falta buenos días maestro hola que tal bueno este es el coco buenos días buenos días este es el famoso coco que lo vemos lo vemos nosotros en el mercado pero no en vivo y en directo mire acá está esto va creciendo y después se va convirtiendo ya en más grande acá ya lo han consumido mire por ejemplo acá estos focos lo han consumido y acá está pues para consumir este es este del amigo Weimer el dirigente de las rondas campesinas estamos por una invitación también hemos llegado aquí para conocer nuestro nuestra selva peruana muy bonito aquí en este lugar invitamos a todos los amigos que lo ven para que puedan disfrutar aquí hay bastantes hospedajes la atención es muy exquisita hay pescado comida yuca en cantidad para que puedan saborear este los platos más exquisitos que se preparan aquí en nuestra selva aquí en la región Huánuco en el distrito de La Morada vamos a a conversar con unos amigos que están de turistas acá están los turistas que han venido ¿qué tal? ¿ha saboreado usted la patasco? bien rico ¿qué tal el pueblo? ¿usted se ha paseado temprano? está bonito también está en desarrollo este pueblo La Morada La Morada este pueblo tiene historia porque también aquí estuvieron cerca acá madre mía donde hubo problemas también con la subversión el ejército este pueblo fue incendiado también quemado acá en un tiempo tiene historia pero bueno se está reconstruyendo como dicen todos hay bastantes oportunidades como usted puede ver este pueblo necesita algunas cosas pero bueno estamos aquí visitando van a seguir van a participar ustedes en la asamblea poblacional para ver a sus autoridades ver las necesidades bueno acá el compañero es este dirigente de la ronda campesina de Huánuco de Huánuco ha venido también como invitado especial ya se va a poner ya su túnica se va a poner ya sus de chuncho más tarde va a salir ya con su pluma va a salir ahorita estamos ya bueno entonces vamos a esperar más tarde a la presentación ya bueno muy buenos días acá está este maestro maestro y usted por qué tan tarde viene con su plato que ha pasado que ha pasado nadie le ha querido prestar el tazón nada pero el concho el conchito ya no importa el conchito denle acá al maestro claro muy tarde maestro usted duerme donde te encuentro aquí en canales está bueno aquí el maestro todavía queda para que el maestro también agarre puncha agarre energía y pueda trabajar ¿a qué se dedica usted maestro? yo a la cultura en la chacra ¿qué siembra usted? plátano 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 ya está bien cuidado le queme la mano acá el maestro ya gracias ah plátano ¿y qué más? yuca yuca bueno acá lo dejamos al maestro ya están llegando aquí menos mal que ya no había ya pero ha quedado muy tarde señora buenos días ya muy tarde ha venido acá la señora estamos avanzando con las cosas buenos días buenos días ya sírvanse antes que ya se acabe la pataja miren imagínense esta pataja tan rica sabrosa hecha por la mano de los hermanos de la morada esta carne está bien este zancochada bien suavecita no es como otra pataja que uno lo come y está duro el mote y también la carne duro acá hay bastante leña claro acá hay bastante leña es bien bendecido este lugar de la morada no sí eso es cierto porque el que toma agua de la marta del río marta siempre regresan a vivir acá ah ya porque hay muchos que están viendo ahí comprarse un terrenito acá para que es un buen lugar para vivir en este distrito porque es un pueblo acogido la población también es son buenas las personas y para que hay un buen lugar para vivir hay agricultura hay ganadería hay piscigranja y que todo es un ingreso para el pueblo para el pueblo y para cada una de las personas que trabajan y otro factor más importante es la seguridad que presta la ronda campesina claro esa es una la ronda prácticamente es un seguro que ellos brindan a la población porque cuando a veces hay por ahí la gente de mal vivir entonces lo que hacen las rondas tienen sus leyes toquen leyes y lo tienen que agarrar a ese ladrón digamos y hacen justicia como debería de ser a veces la policía está cuestionada a veces porque se presta dice algunas visitas a los campesinos y presiona a la policía en vez de colaborar con las rondas hay un un conflicto de intereses claro al policía a veces no le conviene cuando a veces la ronda agarra a un delincuente y ellos van y dicen no es mi es mi claro ellos tienen hay un límite por decir un caso de asesinato o de digamos de violación o de algunos otros eso ya le competa a la policía bueno son cosas problemas que le competen a la policía y también hay cosas que competen a la ronda claro entonces es así pero entonces esto quiere decir que aquí no hay mucha delincuencia hay un poco de tranquilidad porque en Lima tú vas ni baja del bus ya los chorros te están viendo acá no acá ni bien llegan si tienen que regresar porque acá si llegan a saber cómo es el castigo a un chorro prácticamente eso no no le va a convener y mejor es que se vaya claro muchísimas gracias su nombre es usted Saúl Saúl gracias amigo Saúl esto lo estamos viendo en nuestra página y acá nuestro amigo ¿cómo se llama usted mi hijo? Leucadio Leucadio señor usted tiene un nombre pero profético sí profético Leucadio Carrera Jara ¿de dónde natural usted? Cajamartino ¿de Cajamarca? o sea usted paisano de Santo Salvador Abasque que es de Chota de Cajamarca sí por ahí nomás están ¿a los cuántos años vino por acá? de 25 25 ahora debe tener 75 sí ¿7, 5 o 6, 5 tiene usted? tengo 72 ¿3 años? fallé por 3 nada más sí por 3 años se falló allá sí ¿qué tal? y sus padres ¿de dónde fueron? también de allá mismo ah de allá mismo sí allá ¿y tiene familia en Lima? sí allá ¿en qué parte de Lima tiene? por ahí por ventanilla alta ah ventanilla alta sí ah ya por ahí han llegado los familiares sí por ahí ven mis familias ah ya está bien sí usted está a la moda caramba el pantalón jean está a la moda usted al gorro este gorro de San Francisco de Estados Unidos ahí está el gorro de San Francisco de Estados Unidos bueno lo dejamos acá a nuestro amigo Leucadio ahí está Leucadio le dejamos bueno nosotros vamos regresamos ya con más información desde La Morada bueno ahí están disfrutando ahí los amigos visitantes acá de La Morada de esta patasca tan rica al compañero Santos de Drabás que bueno regresamos con más información desde La Morada de 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 la Morada